Por favor no te asustes al ver esto. Esta es la primera instalación de vientres artificiales que funciona con energía renovable. Sí, vientres artificiales, con bebés dentro. Le permitirá a las parejas infértiles tener hijos. Parece ser la solución perfecta para las mujeres a las que se les tuvo que remover el útero por cáncer u otra enfermedad. Ya no nos tendremos que preocupar por partos prematuros. Las instalaciones cuentan con 75 laboratorios y cada uno de ellos cuenta con 400 vientres artificiales. Cada vientre artificial simula ser el útero de la madre. Es decir que cada instalación puede incubar hasta 30.000 bebés al año. Es un ambiente sin gérmenes y se les hace seguimiento de todos sus signos vitales. Y esa data puede llegar a tu celular e inclusive puedes mandar los videos a tus seres amados. Puedes ponerles música o cantarles desde el app. Puedes ver por realidad virtual lo que vive tu bebé gracias a la cámara 360 que se encuentra dentro del vientre. Puedes tener un traje háptico para sentir las patadas del bebé. Desde aquí recibirán sus nutrientes y eliminarán sus desperdicios. Y por si eso fuera poco podrás editar genéticamente a tu bebé. El color de sus ojos, de su cabello, su fuerza, su nivel de inteligencia. Y también podrás eliminar enfermedades hereditarias. No sentirás el dolor del parto. Para garantizar que tu bebé se certificará con el ADN. Una prueba de paternidad al llevarlo. Y para los que quieren algo más conveniente también existe un vientre que puedes llevarte a casa. Esto no es realidad. Es un concepto hecho por el biotecnólogo y divulgador científico Hashem Al-Gailly. ¿Qué te parece? ¿Viable? ¿Humano? ¿Ético? ¿Tenebroso? ¿Probable? ¿Qué opinas? Te leo.